Hola, en este polimedia vamos a ver aspectos importantes que ocurren en el envejecimiento no patológico y en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué ocurre en el envejecimiento no patológico? ¿Cuál es el aspecto más importante que tenemos que considerar? Pues sería la memoria. ¿Está afectada la memoria en el envejecimiento no patológico? Bueno, como hemos hablado ya en anteriores vídeos en el material que tenéis para preparar el tema, hemos hablado y hemos visto que en el envejecimiento hay variabilidad. Hay amplia variabilidad en cuanto a los aspectos neuropsicológicos y la memoria no deja de ser menos. Y por lo tanto, podemos tener personas mayores con afectaciones leves, sin afectación en la memoria o ya en cuanto aparece una patología neurodegenerativa, pues puede haber una afectación grave de la memoria. Pero cuando hablamos del envejecimiento no patológico en sí y hablamos de la memoria, pues el único aspecto que podría estar alterado, afectado, sería la memoria reciente y más específicamente la capacidad para recuperar, para evocar información que se aprendió anteriormente. ¿Vale? Enfocado en cuanto a la memoria reciente, a los hechos recientes. Los hechos, los recuerdos autobiográficos remotos, pasados, las personas mayores suelen recordarlos, acceder sin mayor dificultad. Pero cuando se trata de aspectos que se han aprendido últimamente puede haber alguna dificultad en cuanto a la evocación. Traduciéndolo a pruebas o aspectos más neuropsicológicos, pues lo que podemos ver en las personas mayores, en caso de aparecer alguna alteración, como hemos dicho, leve de la memoria, se puede traducir en, por ejemplo, cuando le decimos tres palabras para recordar, peseta, caballo y manzana, se las leemos, el paciente las repite, las aprende, y cuando después le pedimos una evocación libre, un recuerdo libre de esas tres palabras, pues ahí puede haber alguna dificultad para acceder, para recordar esas palabras. Sin embargo, podemos comprobar que se ha producido almacenamiento de la información porque cuando ayudamos a la persona mayor a recordar, ¿vale? Se produce una mejoría, por ejemplo, con preguntas. Yo le dije antes una moneda, y entonces la persona mayor puede decir, sí, usted me dijo peseta. Yo le dije antes un animal, sí, caballo. De esta forma podemos comprobar con el uso de las tres palabras, por ejemplo, de Minimental, peseta, caballo y manzana, cuando comprobamos que la persona mayor tiene dificultad para evocarlas, con esas preguntas, con esas pistas, con esas ayudas, comprobamos que el almacenamiento de la información se ha producido. ¿Cuáles son las causas de esta posible dificultad a la hora de acceder y recordar información reciente? Pues dificultades en cuanto al procesamiento de la información, ¿vale? Enriquecimiento, problemas atencionales y de memoria de trabajo, no uso de claves contextuales, ¿vale? No uso de estrategias para codificar mejor la información, ¿vale? Por lo tanto, con esas causas y, de hecho, si ponemos remedio, si le enseñamos a la persona mayor estrategias para codificar información, incluso se puede ver reducida ese déficit de evocación. Y como veis, también tenemos unos criterios propuestos para esa alteración de la memoria, asociada a la edad, como tenéis en el manual, que implica dificultades leves en cuanto a la capacidad de memorización, que no van más allá de una decisión estándar con respecto a la media, que tienen un proceso lento, que se observan en la vida diaria de la persona, no hay signos de demencia y la inteligencia es normal. Y en cuanto a la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Para hablar de la memoria, de lo que ocurre en la memoria, en las alteraciones de la memoria, de la enfermedad de Alzheimer, aquí ya cambia, cambia significativamente lo que ocurre en ya una demencia, en un aspecto patológico, como es, como hemos dicho, la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué ocurre en la memoria? Pues aquí lo que se observa, ¿vale? En primer lugar, al principio de la enfermedad, también son dificultades en cuanto a la memoria reciente. La persona con una enfermedad de Alzheimer ya establecida tiene dificultades para recuperar información, ¿vale? Que se le ha presentado previamente, recordad, le presentamos las palabras del Minimental, peseta caballo y manzana, cuando le pedimos posteriormente que nos diga esas palabras, esa recuperación libre, la persona no lo recuerda. Pero cuando aportamos pistas, ayudas, pues comprobamos que efectivamente tampoco es capaz de recordar, ¿vale? Le decimos, yo le dije antes, un animal, ¿qué animal era? Pues la persona con una enfermedad de Alzheimer tendría mucha dificultad o no sería capaz de recordarla a pesar de esas ayudas, de esas pistas que le podemos ofrecer, ¿vale? Por lo tanto, es como si la información cayera en un saco roto, ¿vale? Un saco roto donde hay un agujero, se pierde y por mucho que ayudemos o la persona busque, pues no podría recuperar esa información, ¿vale? Por lo tanto, hay una alteración en la memoria reciente, en la memoria episodica, donde el patrón de alteración significa o implica que haya dificultad en cuanto al almacenamiento de dicha información. Aparte de la memoria episodica reciente, con el avance de la enfermedad también se ve una afectación de la memoria o una amnesia retrógrada, ¿vale? De la memoria más, digamos, más lejana en el tiempo, ¿vale? Conforme a avanzar la enfermedad es más evidente esos problemas de memoria en cuanto a hechos más pasados, más lejanos en el tiempo, que siguen un patrón inverso al momento de adquisición de esas memorias. Primero se afectan los acontecimientos más recientes y posteriormente los más alejados en el tiempo. Aparte de la memoria episodica, en la enfermedad de Alzheimer también se afecta la memoria semántica, ¿vale? La relación entre las palabras, los conceptos. Aparte de la memoria semántica, en la episodica también se observa alteraciones en la memoria inmediata y a corto plazo. En la memoria de trabajo se vería afectada también en la enfermedad de Alzheimer. En cuanto al lenguaje, el contenido principal que se ve afectado en la enfermedad de Alzheimer sería una anomia, que se va haciendo más evidente con el paso del tiempo, así como dificultades a la hora de comprender, también siguiendo un patrón progresivo, ¿vale? Conforme avanza la enfermedad hay dificultades para comprender el lenguaje. En cuanto a la forma del lenguaje, la enfermedad de Alzheimer no se ve una afectación muy importante, ¿vale? En cuanto a lo que es la articulación o la sintaxis, pues ahí no se ve una afectación muy importante hasta que no avanza la enfermedad y se llega a un estado en el que el paciente presenta pues un mutismo por el avance de dicha enfermedad. En cuanto a las habilidades espaciales, cuando se establece la enfermedad de Alzheimer se observa una agnosia topográfica, es decir, que la persona empieza a tener dificultades para reconocer el ambiente que lo rodea, para reconocer, digamos, los edificios, las zonas donde antes era capaz de desenvolverse bien, pero empieza a fallar el reconocimiento por esa agnosia topográfica y entonces el paciente se pierde. Aquí tenéis ejemplos de la neuropatología en la enfermedad de Alzheimer, esas placas amiloides, esas placas seniles, que son depósitos de proteínas que interrumpen la comunicación entre neuronas, que interrumpen la sinapsis. Y aquí tenéis esos ovillos neurofibrilares que ocurren por esa alteración en la proteína tau que produce una desestructuración de los ovillos que están implicados en el transporte de nutrientes en la célula y por lo tanto al perderse esa estructura y alterarse la posibilidad de transporte de nutrientes, la neurona finalmente muere. Muchas gracias por vuestra atención.